... Ya hemos estado indignados, ya nos hemos revelado, hemos gritado, hemos salido a la calle, pero ahora hay que hacer algo práctico. Y lo práctico para nosotros era, uno, aprender más de lo que sabíamos, y dos, transmitir ese conocimiento a la gente, y tres, involucrarnos con la gente que esté concienciada en luchar contra el sistema de dinero-deuda. ¿Qué hemos hecho? Una forma interesante de hacerlo, pues ya que yo tengo billetes, porque trabajo de piloto, ya que tengo ahora mismo una cuenta desahogada, que me va a durar poquito, pero la tengo, pues qué mejor que invertir ese dinero y mi esfuerzo en transmitir ese conocimiento a otra gente. Nos hemos cogido unos billetes y nos hemos ido a Grecia unos días allí, cinco días, a conocer a gente que allí, pues lo está pasando mal, pero que tiene ganas de hablar y que está luchando por sacar delante su país. Y luego nos vamos a Islandia, también a conocer a la gente que, de otra forma diferente a lo que ha hecho el gobierno griego, pero de otra forma, se han unido y con ese grupo de gente, con esa sociedad, ha conseguido rechazar ese sistema de dinero-deuda y no volverse esclavos del dinero. Y bueno, pues vamos a ir allí, nos entrevistamos, y toda esa información, junto con la que estamos haciendo, recogiendo con vosotros también, y con más gente en Madrid, vamos a hacer un documental y, bueno, a ver si podemos hacerlo ameno, entretenido, dinámico y meter ahí unas dosis de rebeldía, conocimiento y optimismo para luchar contra lo que se nos viene encima. Antes se conquistaban los países, que es lo que te he comentado antes. Somos países periféricos, somos países que realmente ahora mismo la hegemonía es anglosajona, es decir, Inglaterra y Estados Unidos, está claro. Tienen un imperio y ahora mismo es la hegemonía mundial, es decir, geoestratégicamente no hay otra superpotencia. Es evidente que esa superpotencia tiene que tener, bueno, pues países periféricos que les apoyen. Y dentro de esa superpotencia además hay, por decirlo de alguna manera, familias o intereses económicos que tienen muy claro que la deuda, es decir, la manera de conquistar los países, hoy en día no se hace a nivel militar, se hace a nivel económico. Entonces, qué mejor manera que conquistar esos países que hacerles creer, tener una visión, venderles una visión y que para tener esa visión o llevar esa visión a cabo tienen que endeudarse. Tienes un esclavo que trabaja por el amo y además encima paga por ello. Entonces, el dinero que nos están prestando es para hacernos todavía más esclavos, eso está claro. Y, bueno, los rescates que nos vayan a dar no van a sacarnos de la ruina, evidentemente, y no van a sacarnos del sistema que va siempre creciendo y siempre en deuda, acumulando más deuda, va a servir para nada, vamos. Las grandes españas de marketing de las grandes compañías, Coca-Cola, Pepsi, Boeing, lo que tú quieras llamarle, todas vienen de allí. Históricamente están ligadas al control de las empresas, de las multinacionales y a la expansión de las multinacionales, como el ferrocarril de los vaqueros, con lo que tenemos ahora. Ahora tenemos una globalización, en vez de ir al oeste vamos a todas partes. Y las mismas empresas que trabajaban antes, trabajan ahora. Y el mismo marketing y la misma tecnología que se utilizaba antes, se utiliza ahora. Luego está completamente ligado. Tu libertad, tu derecho a ser libre, tu derecho a elegir, tu derecho a llevar una vida tranquila, a vivir en sociedad tranquila y equilibrada, está ahora mismo siendo controlada y encontrando la oposición de las corporaciones y la tecnología que esas corporaciones poseen. Esas mismas empresas que aquí, de forma modélica y a través de la propaganda, dicen que es para la defensa de un país en paz y pacífico, se van al Congo y venden las mismas armas como ha hecho el gobierno español, con PP, con PSOE, izquierdas o derechas, y se lo vende a los pobres negritos para que unos a otros se masacren y mientras tanto paguen esas masacres, esos Kalashnikov o esos M16, con dinero o con productos, es decir, con el producto de la tierra. El futuro que nos depara, bueno, pues sí, a través de la deuda, sea como sea, y si es la de armamento muchísimo mejor, o si es, por ejemplo, la compra ahora mismo de Iberia, ¿no? A nivel de un montón de aviones nuevos, pues todo eso conlleva dinero, eso es negocio y seguiremos siendo, bueno, pues esos a los que hay que estrujar para sacarles el dinero, ¿verdad? Y si encima nos pueden endeudar y sacarnos todavía más dinero, pues somos los esclavos perfectos. Somos un pueblo, el Mediterráneo o los pueblos muy tranquilos de carácter, pacíficos, gente que socialmente es muy tranquila, que requiere poco y exige poco para vivir, porque ya de por sí de carácter, ¿no?, clima, etcétera, somos gente, pues, que no exigimos mucho, aunque nos dejen, pues un poquito de diversión social nos llega, y entonces somos los esclavos perfectos. Nos roban, encima estamos contentos, y todavía nos van a robar más. Esto es pagar con nuestros pocos recursos el dinero que nos están presando, es decir, vamos a hacernos cargo de la deuda y nunca participar de los beneficios. Yo así no nacionalizo, cambiaría el concepto, lo llamaría robo o estafa, entonces nos están estafando. Si me dices que nos van a estafar y que la nacionalización no es una estafa, te digo sí, entonces es nacionalización. Si no, los conceptos están mal planteados. La gente tiene que empezar a sentir que pintan algo, es decir, esto es una democracia, vamos a hacerla participativa. Vamos a dejar que la gente, o vamos a comenzar, o empecemos a comenzar a darle realmente a la gente esa capacidad de participación. En este país hace muchísimo tiempo que no se hace un referéndum que no sea sencillamente el de votar en unas elecciones generales. Y eso implica que la ciudadanía cada vez está más alejada de los centros de decisión. Ahora encima tenemos la globalización y tenemos la europeización. Entonces todavía se alejan mucho más de la ciudadanía todos esos centros ejecutivos. Entonces, bueno, el ciudadano tiene que entender que hay que participar. Hay que participar en la democracia y hay que, bueno, pues para eso hay que, uno, informarse y dos, cargarse de razones para participar en la democracia y cambiar aquello que no te gusta. Y esas son las dos ideas, yo creo, principales que también las tenéis vosotros y que son básicas para comenzar a tener realmente una democracia real. Auditar o para por lo menos crear una presión sobre los políticos, evidentemente, para que auditen la deuda pública, para que abran los libros de gastos del país y de esta forma, bueno, pues que los ciudadanos sepamos en qué se está gastando el dinero público, cómo repercuten esos rescates en la ciudadanía, es decir, si realmente a través de esos rescates ese dinero repercute directamente en la población o no, ¿vale? Si sirve solo para pagar los intereses del banco, con lo cual evidentemente o las inversiones de ese banco en la ciudadanía no repercuten y claro que hay posibilidades. Islandia es uno de esos ejemplos, el más cercano que tenemos en Europa. Pero luego podemos irnos a muchos otros países, ¿no? Podemos irnos a Ecuador, podemos irnos a Bolivia en un momento dado, podemos irnos a Argentina y aquí otra vez, ¿verdad? Podemos irnos a un montón de países, a Irak, podemos irnos a Cuba a 1800 y pico y Cuba, pues los americanos en cuanto conquistaron Cuba y se la quitaron a los españoles, bueno, pues esa deuda que teníamos nosotros contraída en Cuba, pues la repudiaron los americanos, ¿no? Y en Irak ahora mismo ha pasado exactamente lo mismo. O sea, que sí que tenemos ejemplos, sí que hay posibilidad de hacerlo, significa o implica que la ciudadanía madure. Y es un concepto también que parece que hemos perdido. Somos como adolescentes perpetuos, no porque estemos jugando a la Playstation, sino porque no aceptamos las responsabilidades de ser independientes y conscientes de lo que hacemos. Y sobre todo responsables. Si tú te has gastado el dinero, bueno, pues si ahora no tienes para comer, te quedas sin comer, ¿vale? Pero hay que aceptarlo y hay que ser consciente que te has gastado el dinero. Y hoy en día nadie quiere ser maduro y responsable y aceptar, bueno, que me digan en qué me he gastado la pasta y de qué soy yo responsable. Te hablo del documental que estamos haciendo. Mi amigo y compañero Mariano García y yo estamos justamente ahora yéndonos de viaje por Grecia y por Islandia, que entendemos que son las dos maneras de enfocar el problema que tenemos todos los países ahora mismo, a la crisis y a la deuda me refiero, y claro que hay soluciones. Estas soluciones para mí empiezan por un principio que la gente desconoce, el global de la ciudadanía desconoce, que es el concepto de deuda ilegítima o deuda odiosa, y que debería empezar a manejarse por la ciudadanía ya como el agua, es decir, un vasito al día mínimo. Y como los doctores recomiendan dos litros o hasta dos litros, deberíamos de bebernos dos litros de deuda ilegítima todos los días. Entonces sí que hay soluciones, y hay varias soluciones además, pero requieren que la ciudadanía sea consciente y se eduque, es decir, busque, se eduque en ellos y los ponga en práctica. Yo estoy aquí, estoy cansado, y cada vez que comunico con gente, vosotros, por ejemplo, me recargo las pilas, y veo que hay una posibilidad. Estoy viajando, yo viajo mucho, es mi trabajo, y veo que la gente está tomando conciencia en todo el mundo, en todo el mundo, y que este sistema de abuso y de esclavización de la gente, a través del dinero, va a acabar. La gente cada vez es más consciente y cada vez tiene más ganas de cambiar. Positivo a tope. Vamos a por ellos que podemos.